Como primer lugar, tenemos al proyecto denominado Red de Comunicación y Trámite entre Instancias Gubernamentales integrado por la ciudadana Ejna Arianna Gallegos Ramírez de la Secretaría de la República de Buenos Aires Dicho proyecto tiene por objetivo agilizar y modernizar los procesos gubernamentales mediante la comunicación entre instancias gubernamentales para reducir costos facilitar la participación y cumplimiento de los guanajotenses con sus obligaciones. Muchas felicidades A continuación, queremos solicitarle y pedirle a Ejna Arianna Gallegos Ramírez ganadora del primer lugar, nos brinde un cordial mensaje Muy buenas tardes, primero quiero agradecerles a todos los presentes Mi nombre es Ejna Arianna Gallegos Ramírez Soy estudiante de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato También estoy en proceso de titulación de la Licenciatura en Comercio Internacional en la Universidad de Guanajuato Quisiera agradecer a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas Así como al Instituto de Apoyo y Desarrollo de la Juventud Así como también a las autoridades del Gobierno del Estado Bueno, ¿cuánto por esta oportunidad? Ay, disculpe, estoy muy nerviosa Mi proyecto es, como ya lo mencionaron es una red de comunicación entre instancias gubernamentales para agilizar los procesos, reducir los costos y volverlo más eficiente según las problemáticas que me dieron a entender la gente a la que estuve entrevistando para el desarrollo de mi proyecto ahora platicándoles un poco acerca de cómo fue mi experiencia estuvo llena de emociones primero empiezas con todo el entusiasmo aún sabiendo que la competencia va a ser difícil Muchísimas felicidades a mi ahijada Edna Adriana Gallegos Ramírez y desde luego, Dios la bendiga y nuevamente, ¡muchas felicidades!